Música Quise ser fiel con mi novia Y le lleve un regalito Muy intimara la prenda Porque quería que entendiera Que de las noches que vienen Me adelantara un poquito Era de tela muy fina Era de corte chiquito Se puso muy colorada Cuando rompió el paquetito Se me acercó pa' decirme Lo que quieras, papacito Lo que quieras, papacito Lo que quieras, papacito Fueron soñadas las noches Se me olvidó aquella prenda Sé que un vecino, mi amigo Con gran celo la conserva Y noches como las mías Él también las disfrutaba ¿Qué cosas tiene la vida? Y más tienen las mujeres Si no se casó conmigo ¿Por qué dicen que me quieren? ¿Será que el amor y ellas No más cumplen su destino? Era de tela muy fina Era de corte chiquito Se puso muy colorada Cuando rompió el paquetito Se me acercó pa' decirme Lo que quieras, papacito Lo que quieras, papacito Lo que quieras, papacito Lo que quieras, papacito Gracias por ver el video.